En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres Vítate el lujo de viaje, yo tele, salir en repita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, yo me la quiero llevado Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, poco se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que su gardista le pone un bistro bueno Y esto que se la hace pitoy Ella tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una pitis, pero la vip primero con una cara que dictó Vamos a probar buenas desde los 18 Ya la cumplió 23 como Moika Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estato anímico siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico, quiero verte una vez más Subí al Audi que vamos a shopping, me está pegando el gody Me está llamando el looko, le dije que falta pokey Por ti pelo como Rocky, tengo hierro como Rocky Claro como B.B.A. y el copia como Saroki Quiero lo que tiene por ti Hagamos la puerta cerrada, que nadie se va a enterar de nada Se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo, prendo el faro de la Mercedes Mi cabeza alucina, se imagina que te mueve Ella no es policía, pero me pido papeles Hizo una striptease para mí, está motivada Click, click con la mitad, da dispara Ella se me pega cuando la luz se me apaga Y pide lo que quiera que yo soy el que lo paga M y T, vamos a hacerlo a escondidas La luz se para, pero te está prendida Si